Jaime Saade, quien hoy tiene 56 años, el asesino prófugo de Nancy Mestre Vargas, se escondió en Brasil bajo la identidad de Enrique dos Santos Abdala. Salió en el año 94 hacia Brasil, allí él tiene un hermano, ya tenía una vida social, era casado. Logramos la plena identificación a través de unas huellas dactilares que fueron dejadas en un vaso. Pero, ¿qué sigue para Jaime Saade? La notificación por parte del gobierno brasilero, en donde notifica el gobierno colombiano de la captura y obviamente que está a cargo de las autoridades brasileras. Allí ya se surte dentro de los cinco primeros días para la extradición que calculamos en cuatro o cinco meses. Martín Mestre, el padre de Nancy, habló de lo difícil que es perdonar a Saade y le pidió colaboración para esclarecer los hechos. Es difícil, uno no puede perdonar a una persona que hace tanto daño a un hijo, que hable, que diga qué pasó, que diga quiénes estaban ahí, que por qué lo hizo. Interpol Colombia rescató que solo faltaba un año para que Saade quedara libre y sin culpa, porque la pena ya cumplía 27 años. La policía de Brasil indicó que también será procesado en ese país por el delito de falsa identidad.